¡Vamos chicos! Escuchen chicos, si llega a terminar el empate, no salgan en el entretiempo. Así podemos grabar el reporte. ¿Estamos todos? ¿Ah? Sí. ¿Quién falta? ¿Está Turro? ¿Están todos? No, pero Pichi no entró. Dijo que iba adentro, pero no llegó. Uy, la concha del olor. ¡Vamos a hablarlo! No, toquemos el cortito. Sí, 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 porque te deja muy abajo el bot. ¡Vamos a hablarlo! ¡Lea! Abrete, que se abran el MI y el MD. ¡Abranse bien! Ahí está. ¡Dale! Tranquilo, tranquilo. ¡Eso! ¡Vamos a ver! No se tiran los dos juntos tampoco. No se tiran los dos juntos. ¡Vamos a ver! 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 Pégale, pégale, eso... Bien, bien... Bien, bien, volvelo atrás, Lalo... Bien, bien... ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Gol de turro! ¡Mira! ¡Mira cómo la miran todos por arriba! ¡Qué culio de turro! ¡Ja, ja! Sí, escuchá... Uno, tirase la corta ahí uno y que la tire ahí el segundo palo cerca del árbitro con L1 triángulo L1 triángulo, tirame la rulo allá arriba, mira Ah, bueno, bueno, bueno... ¡Bien, bien! Sí, sí... Pégale, pégale Claudito... ¡Vadí! ¡Bien, duro! 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 Bien, suulo Buena Ojo ahí Uy no Ojo no venían los dos bolos Se están marcando Se están marcando los dos bolos no se choquen hay entre ustedes boludo saquen rapido lateral ahí, eso ay ojo 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 claudio con eso ojo 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 bien bien alo al segundo no 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 seguimos así sigamos bien no 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 Gracias. Gracias. Bien duro, bien duro. Gracias. 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 Gracias.